Un día antes del show de debutar, del día de la primavera. 10 días para bañarlo en chifras. Bueno, estamos acá en el salón. Van a bailar Barbie ahora. Mucha producción por acá. ¿Qué tal para decir Ale? La verdad, me encargan un poco con el lugar de baile. No entra ni la mitad de salón. Este equipo tiene mucha garra, mucho corazón. Y vamos a dar todo para darle un buen espectáculo. ¿Cómo está saliendo el baile? El disco es el más coordinado de todos. Por los pasos de baile y por el ritmo de la música. Habría que coordinar mejor el final del primer baile, que tiene mucho movie y el segundo. Es que el segundo es, bueno, la acera de cuando se cae Ana. Ajá, sí. Esa es media desastrosa. Claro, eso es bastante desastrosa. Es bastante desastrosa. Mía, ¿qué opinas del baile? ¿Cómo está saliendo? Estamos estresados. Y nada, estresadísima. Me cansé de escuchar la misma música. Acá le ponemos gana y mañana vamos a ver qué sale. Acá está la coreógrafa. Tengo que dar un tiro. Esa es la coreógrafa. Bueno, están mucho mejores que otras. Y la verdad, se me hace que es la mejor. Vamos a bailar It's Woody, que yo soy uno de los protagonistas principales. El que más resalta de odio después. Por otro lado está Barbie, que es una de las últimas. Está muy buena la coreo. Bailamos disco. Está muy buena. Esa coreo está en Portal. Siempre sale perfecta, sale perfecta. Está buena. La temática del acto es los años 80 y 90. Entonces, por eso bailamos todo eso. Literalmente su única tarea es hacer esto. No, tengo que ir corriendo ya en el momento justo. Hacernos. Estamos grabados. No, así. Graba así. A ver. ¿Cómo era el paso del pingüino? Todo, todo, todo. Vamos para aquí. No, claro. Así. El baile está muy lindo. Está bueno. Este baile. El nuestro. Está muy bueno. Ojalá le vaya bien mañana. Hola. Estamos a un fin. Salud. Hola. Hola. Hola estamos a... Nada de bailar. Nada de solo. Hola. 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 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. Hay que disposte. Todo está bien. ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba! ¡Mano para arriba!